Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video super, super corto de MK11, esta vez con la confirmacion oficial de que ALGO llegara proximamente a este juego, y CUANDO sabremos que es? Pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres más contenido de MK11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Despues de TODAS las pistas de Boon, y despues de que durante TODO el mes de septiembre no recibiremos noticias, bueno, noticias por parte de NRS, ya que no podemos ignorar que DEFINITIVAMENTE, SI tuvimos noticias sobre el juego y sobre las cosas que vienen en camino, bueno, despues de todo ese tiempo, FINALMENTE, tenemos CONFIRMACION OFICIAL de que algo viene para aca, y no solamente eso, sino que lo veremos ESTA MISMA SEMANA. Como casi siempre, las noticias oficiales vienen directo de la cuenta oficial de Ed Boon en persona, el cual el dia de hoy publico lo siguiente, despues de 8 millones y contando de juegos vendidos de MK11, todavia no hemos terminado, esten atentos para ver que es lo que sigue para MK11 ESTA SEMANA, hashtag EL COMBATE CONTINUA. Que es lo que sigue para el juego? Pues oficialmente, todavia no lo sabemos, pero gracias a varios datos, desde filtraciones o incluso data mining, ya contamos con varias teorias, asi que checa los videos mas recientes del canal para que sepas de que estoy hablando. Pero, que dia de la semana va a llegar esta informacion? No podemos saberlo con exactitud, pero hay que recordar que NRS regularmente libera personajes, actualizaciones o trailers los dias martes, asi que desde mañana tendremos que estar MUY atentos a todo lo que Ed Boon, NRS o Warner Games publiquen, pero recuerden que sea lo que sea que se libere, yo voy a estar SUPER al pendiente y se los dejare saber por aqui, asi que si todavia no estas suscrito al canal, este es el momento para hacerlo y activar las notificaciones. Ok? Por el momento es todo, pero en lo que descubrimos que es lo proximo que llegara MK11, y cuando sera y como es que el combate continua, dime, que es lo que mas esperas ver llegar a MK11? ¿Crees que en verdad tengamos una segunda expansión de historia? ¿Crees que se haga realidad TODO lo que vimos en el Data Mining sobre los 3 personajes que vienen en camino? Y de ser asi, que opinas de la llegada de estos 3? Déjame tu respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!